Me alegra que no sea realmente mi hermana, porque... porque... es un secreto. Me alegra que no sea realmente mi hermana, porque... porque... es un secreto. Me alegra que no sea realmente mi hermana, porque... porque... es un secreto. Me alegra que no sea realmente mi hermana, porque... porque... es un secreto. Es un honor tener el privilegio de presentar a grandes personalidades. Es un honor tener el privilegio de presentar a grandes personalidades. Es un honor tener el privilegio de presentar a grandes personalidades. Es un honor tener el privilegio de presentar a grandes personalidades. Es un honor tener el privilegio de presentar a grandes personalidades. Ella ha sido la modelo de nuestra compañía durante diez años... dándole a la misma una imagen fresca y linga. Ella. Ella ha sido la modelo de nuestra compañía durante 10 años, dándole a la misma una imagen fresca y linda. Ella ha sido la modelo de nuestra compañía durante 10 años, dándole a la misma una imagen fresca y linda. Ella es Mirra Atay. Ella es Mirra Atay. Él, además de ser un gran arquitecto, es un viejo amigo mío y también diseñó este almacén. Él, además de ser un gran arquitecto, es un viejo amigo mío y también diseñó este almacén. Él, además de ser un gran arquitecto, es un viejo amigo mío y también diseñó este almacén. Él, además de ser un gran arquitecto, es un viejo amigo mío y también diseñó este almacén. Él, además de ser un gran arquitecto, es un viejo amigo mío y también diseñó este almacén. ¿Quieres? ¡Ay! ¿Sí? ¿Están bien? Sí. ¿Quieres? Uy, sí ¿Están bien? Sí ¿Qué haces o quieres? Buenas noches, chicos 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 Señorita Tai Soy admiradora suya. ¿Qué opinas de eso? ¿Por? ¿Y bien? 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 ¿Qué opinas de eso? ¿Por? ¿Acaso no te has dado cuenta? El modo en que mi padre sonría ahora no lo había visto desde hace muchos años. El modo en que mi padre sonría ahora no lo había visto desde hace muchos años. El modo en que mi padre sonría ahora no lo había visto desde hace muchos años. El modo en que mi padre sonría ahora no lo había visto. Desde hace muchos años. El modo en que mi padre sonría ahora no lo había visto. Desde hace muchos años. Pienso que si él se casara, podría irme tranquila a estudiar al extranjero. Pienso que si él se casara, podría irme tranquila a estudiar al extranjero. Pienso que si él se casara, podría irme tranquila a estudiar al extranjero. Pienso que si él se casara Podría irme tranquila a estudiar al extranjero Pienso que si él se casara Podría irme tranquila a estudiar al extranjero Ahí viene Trabajo para un periódico Conoce a la señorita Tai, ¿verdad? Trabajo para un periódico Conoce a la señorita Tai, ¿verdad? Trabajo para un periódico Conoce a la señorita Tai, ¿verdad? Trabajo para un periódico Conoce a la señorita Tai, ¿verdad? Trabajo para un periódico Conoce a la señorita Tai, ¿verdad? Te ves muy bien Su teléfono Un segundo Óyeme ¿A quién crees tú que le estás hablando así? Óyeme ¿A quién crees tú que le estás hablando así? Óyeme ¿A quién crees tú que le estás hablando así? Óyeme ¿A quién crees tú que le estás hablando así? Óyeme ¿A quién crees tú que le estás hablando así? Así Mientras estuve encerrado Ni una sola vez fuiste a verme Así Mientras estuve encerrado Ni una sola vez fuiste a verme Así Mientras estuve encerrado Ni una sola vez fuiste a verme Así Mientras estuve encerrado Ni una sola vez fuiste a verme Así Mientras estuve encerrado Ni una sola vez fuiste a verme ¿Y qué quieres que te diga sobre ellos? ¿Que tampoco pudiste hacerte cargo? ¿Y qué quieres que te diga sobre ellos? ¿Que tampoco pudiste hacerte cargo? ¿Y qué quieres que te diga sobre ellos? ¿Que tampoco pudiste hacerte cargo? ¿Y qué quieres que te diga sobre ellos? ¿Que tampoco pudiste hacerte cargo? ¿Y qué quieres que te diga sobre ellos? ¿Que tampoco pudiste hacerte cargo? Y nunca hubieras venido aquí, ¿verdad?, si no te hubiera amenazado por teléfono. Y nunca hubieras venido aquí, ¿verdad?, si no te hubiera amenazado por teléfono. ¿Pero quieres saber algo? Hay reporteros que ya saben todo. Son muy buenos para eso, ¿me oyes? ¿Pero quieres saber algo? Hay reporteros que ya saben todo. Son muy buenos para eso, ¿me oyes? ¿Pero quieres saber algo? Hay reporteros que ya saben todo. Son muy buenos para eso, ¿me oyes? ¿Pero quieres saber algo? Hay reporteros que ya saben todo. Son muy buenos para eso, ¿me oyes? ¿Pero quieres saber algo? Hay reporteros que ya saben todo. Son muy buenos para eso, ¿me oyes? Y me hicieron muchas preguntas, y yo estuve a punto de decirles todo. Y me hicieron muchas preguntas, y yo estuve a punto de decirles todo. Y me hicieron muchas preguntas, y yo estuve a punto de decirles todo. Y me hicieron muchas preguntas, y yo estuve a punto de decirles todo. Y no lo hice porque pensé en ti, ¿eh? Y no lo hice porque pensé en ti, ¿eh? Y no lo hice porque pensé en ti, ¿eh? Ven aquí Te robaste todo mi dinero Y ahora no tengo absolutamente nada Ya son 15 años que me has utilizado 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 15 años llenos de angustia Y no estoy dispuesta a seguir Ya fue suficiente 15 años llenos de angustia Y no estoy dispuesta a seguir Ya fue suficiente 15 años llenos de angustia Y no estoy dispuesta a seguir Ya fue suficiente 15 años llenos de angustia Y no estoy dispuesta a seguir Ya fue suficiente 15 años llenos de angustia Y no estoy dispuesta a seguir Ya fue suficiente ¿Para qué eso es lo que tienes que decir? ¿Para qué eso es lo que tienes que decir? ¿Para qué eso es lo que tienes que decir? ¿Para qué eso es lo que tienes que decir? ¿Para qué eso es lo que tienes que decir? ¡Gracias!